Recuerda chicos, antes de comprar el pase de batalla aquí en Apoyo a un Creador, escribid todo el mundo el código sin sangre Que de esta forma va a ayudar muchísimo a mi canal si compráis el pase de batalla usando mi código Así que gente, código sin sangre en Apoyo a un Creador y disfrutar de este pase de batalla Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo todas las skins y todos los estilos que tenemos en este pase de batalla Están flipantemente y bueno, por aquí ya lo estoy viendo de fondo como se están viendo todas las skins Ahora, os lo mostré en detalle, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, suscribiros Que de esta forma pues ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, haz suscribirse al canal Y bueno, vamos a comenzar a ver las skins, con el traje de Thor Doom, que supongo que esta es la skin de nivel 100 Por cierto, fijaros en el fondo que es en la parte de carga, aunque ahora la veremos en más detalle Y ahí tenemos el traje de Vanarine, bueno, no sé hablar Lo diferente de ese estilo, básicamente basado en sus trajes El traje clásico, el normal y el traje de X4, vale Lo tenemos por aquí en Waynepool, que creo que esta es la skin de nivel 1 Es muy bonita la skin, por cierto Los estilos Y aquí lo que tenemos es estilos sin máscara Que como podéis ver, esta muy muy buena la skin, también, esta muy bonita Y luego por aquí tenemos a Capitán Jones Pues, Capitán Jones, tela, eh Este estilo también mola muchísimo Y versión Lego Pues aquí tenemos a Suri Que es bueno, ese es el estilo normal Pero no sé si se pasa tan rápido, sinceramente, no puedo manejar yo esto Luego el estilo Black Panther Que pensáis chicos, de la skin Luego el estilo, pues, un estilo que tiene extra Y aquí Black Panther en Lego Tenemos aquí a Emma Throne Que si no lo conocéis, es mutante Es un X-Men O entre comillas, X-Men Pero el negro Pero el chico se pasa tan sumamente rápido Que no me hace ni ver, tío O sea, no podemos ver absolutamente nada Está Por Traje negro Y también tenemos versión diamante Ahí está Este es un poder que te lo transformamos en diamante Aparte de ser telépata Y tenemos a Misterio Que también es muy buena la skin, ¿vale? Otro estilo de Misterio Y ojo, este estilo de Misterio es rojo, eh Cuidadito Y versión Lego Luego aquí tenemos a Máquina de Guerra Que sinceramente no me gusta esta skin Pero bueno, lo que tenemos aquí en el pase de batalla Es el sin máscara Pero ahí están, bueno, aquí Y también tenemos aquí A esta versión de Máquina de Guerra Y en principio esas sean todas las skins que tenemos en este pase de batalla, ¿vale? Ahí las hemos visto todas Y luego podemos ver lo que viene siendo de fondo Los diferentes estilos Los diferentes pantallas de carga Que por aquí la podéis ver Mejor un poquito Que tienen, por ejemplo, puestos E-Tex Siento aquí el guiño que hace a los cómics Está muy bueno Por aquí también tiene Hay los diferentes pantallas de carga Está muy guapa en la pantalla de carga Gente, me parece una pasada O sea, una maldita pasada Están de 10, eh Fijaros, es que literalmente son como portadas de cómics Y bueno, pues sean todas las nuevas skins que tenemos en este pase de batalla Con sus estilos Luego tenéis un vídeo al canal En el que veamos prácticamente todo el pase de batalla Pero de momento aquí tenéis ya las skins para vosotros Y que las disfrutéis Así que bueno, ¿qué opináis en los comentarios? Recordad, si compréis este pase de batalla Siempre con el código sin sangre Que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Y bueno gente, hasta el siguiente vídeo